entonces qué quieres que le diga a verito que lo voy a esperar que lo vas a esperar si vas bien lejos ahora verito fíjate hasta dónde estamos voy a ir casi cerca del semáforo dos calles antes hasta allá dos calles antes y está en un lugar bien rico de comida si y que venden ahí verito tacos de carne tacos de carne tacos de carne cocinita si tipo la verito ya no se la llevan en el pollo en el billete enfadó el pollo no dije no sé qué pensar la verito ya no le miramos para allá para el obregón ya no te gustó para allá verito yo lo único que te pido que te cuides mucho verito porque los carros andan bien locos yo también cuando ya traigo la moto porque la pila me estaba fallando pero está bien yo voy bien despacito pero despacito no ahorita no muchacho otra vez si ya te digo verito hermosa entonces le voy a decir que ya no andas para allá para cuando te busquen que te busquen para acá donde yo siempre te miro verdad ajá y cuídate mucho verito con los carros sí gracias y si ocupas algo pues me dices oye tu rayecito que trae vas ahí lo traes ¿tú que traías? perdón sí sí ajá sí sí ahora te miro más contenta de ayer andabas bien enojada te enojaste ayer ¿no? no cuando te enojaste porque no había este porque lo que te contrataste para trabajar no querían trabajar y dijiste tú que ya te habían agarrado para trabajar que en el café o no sé qué me dijiste ayer yo estoy bien ¿sí? sí qué bueno gracias a Dios verito sí todo me salió bien sí todos los días bien si quieren bien todos los días qué bueno y dile ya no me hagan enojar porque los voy a correr si siguen así ¿verdad? y todos los días hacen lo mismo sí ya sé pero ya no hagas corajes sí ya no hagas corajes porque luego te voy a dar un diabetes o algo ¿verdad que sí? ya ignoran los verito bueno ya me voy yo mija entonces así quedamos yo le voy a decir y si quieres ir allá vamos hasta allá sabes que eres bienvenida está bien que usted bendiga verito muchas gracias